Bueno, estamos en Suiza. Mira. ¿Dónde estamos? ¿En qué sitio de Suiza estamos? En Julio. Mira qué precioso. Hombre, lleve un poco. Pero bueno, vamos a ver parte de la ciudad, del casco medieval, el más antiguo. Cruzaremos el este que hay aquí y ahora os enseñaremos más cositas. Espero que os guste. El casco antiguo se llama Niede Dov. Vamos a verlo. Bueno, esto de aquí, la biblioteca central. Ahí tiene una torre que no se ve bien porque los árboles son increíbles. Pero fijaos qué reloj. Ahí se ve. Genial. Es lo que veíamos desde el Juan antes en el puente. Un saludo. ¡Gracias! 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 Bueno, un sitio barato, para verlo todo en una perspectiva brutal, es como la Lindelhof, ¿eh? ¿No es? Lindelhof, que es una, bueno, es una plaza, una, una plazilla, como podéis ver aquí detrás, vean qué espacio abierto, bueno, ahí se ven casas, y bueno, y ahora os voy a mostrar las vistas que hay desde este punto de la ciudad, que son preciosas. Bueno, otro edificio que hemos venido a ver en Zurich, que es famoso y que no lo podéis perder, es el edificio de la ópera, mirad, no es que sea una ópera tan grande como, sí que es el edificio largo, pero la verdad que es curioso y es, está ubicado en una plaza tan grande como podéis ver a mi alrededor, y bueno, uno de los sitios emblemáticos de Zurich. Bueno, como creador y fundador de Entomopatía con Jairo, tenemos que ir, y como buenos ingenieros, agrícolas que somos, nos vamos a ir a ver el jardín botánico de Zurich. Otra de las cosas que podéis venir a hacer, sin gastaros un dudo aquí, que aquí no es todo gastarse el dinero, pues... ¿no? Jajaja . . . . ¡Suscríbete! 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 Estamos flipando un poco con el jardín botánico que hay aquí. ¡Es precioso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, hemos hecho un vídeo rapidito del viaje a Zuidis, que hacía mucho que no subía un vídeo al canal este. Una parte, todavía no queda. Bueno, es que una parte, pero en fin. Os vamos a enseñar esto, que es el casco antiguo y el jardín botánico. Si vemos algo más interesante os lo pondré aparte, pero... Pero vamos, vamos a ir a Winterthur también y vamos a estar también en Begis. Así que posiblemente os ponga más cosillas. Pero bueno, este primer vídeo creo que está guay. Hace mucho que no subí un vídeo al canal este personal. Pero bueno, abajo lleváis tiempo sin verla, ¿eh? Así que nada, nos vamos viendo. ¡Disfrutad!